Lucy Orozco es de esas grandes productoras de telenovelas que actualmente no está activa se retiró de la producción de melodramas lamentablemente pero tiene historias maravillosas es de las mejores productoras que ha tenido Televisa, me parece que sus historias son espectaculares son muy cinematográficas, se alejan mucho del melodrama clásico siempre buscó la manera de contarnos historias diferentes o contarnos historias de una manera diferente era muy común ver en sus elencos actores del teatro o del cine y directores de cine contándonos una historia con una narrativa muy diferente, muy cinematográfica e imprimiendo un sello que es fácil distinguir una historia de ella hizo pocas telenovelas pero historias muy buenas aunque no todas fueron valoradas como se lo merecían muchas de sus historias fueron grandiosas pero no tuvieron la valoración que merecían incluso ya se retiró de los melodramas y escribió, se dice que escribió tres historias originales para Televisa pero las tres fueron rechazadas o las tres fueron dejadas en stand-by vamos a ver qué pasa y nunca pasó nada con ellas aunque son historias originales de una productora que ha dado éxitos, que ha dado clásicos el canal o la empresa no ha confiado en hacerlas y prefiere seguir haciendo refritos cuando hay productoras de la calidad de ella que le han ofrecido hacer historias nuevas sin embargo la empresa sigue apostando más a los refritos, a historias de otros países que funcionaron o algunos ni siquiera funcionaron en sus países de orígenes la hacen en México, en muchos casos fracasan y estas historias originales las engavetan por eso hoy yo les quiero hablar de las cinco mejores historias de esta gran productora pero antes de hablarles de eso les recuerdo irme a visitar en manudias.com el Díaz con dos Zetas y ver todos los artículos que les he subido en especial los dos de esta semana que son los cinco actores que merecen un protagónico urgente en Televisa y las diferencias entre la Teresa de Angelic Boyer y la Teresa de Salma Hayek así que si les interesa esto vayan al link que les voy a dejar en la descripción y en el comentario destacado en el año 2000 Lucio Orozco produce Ramona la que sería su última telenovela protagonizada por Kate del Castillo y Eduardo Palomo con las participaciones antagónicas maravillosas de Sergio Sendel y de Elena Rojo Retrato de Familia fue una historia que produjo en el 95 protagonizada por Elena Rojo y Alfredo Adame con las actuaciones antagónicas de Diana Bracho, Yolande Andrade y Alejandro Tomasi esta historia en el 2001 se produjo en España con la colaboración de Televisa y se llamó El Secreto y en esta ocasión la produjo Carlos Moreno para ellos protagonizada por Lola Forner, Eduardo Capetillo y Lorena Bernal Yo no creo en los hombres fue hecha en el 91 protagonizada por Gabriela Roel y Alfredo Adame con la participación antagónica de Xavi Kamalich, Ana Colchero, Rafael Rojas y Luisa Huertas basada en la radionovela de Caridad Bravo Adams del mismo nombre esta versión para telenovela la adaptó Marcia del Río la hembra mala de las telenovelas que conocimos o en mi caso que conocí en el 2010 con Angelique Boyer ya tenía su versión en el 89 hecha por Lucio Orozco producida por Lucio Orozco con el mismo título Teresa y protagonizada por Salma Hayek junto a Rafael Rojas, Daniel Jiménez Cacho y Miguel Pizarro esta historia se cuenta que la productora no le gustaba como estaba siendo escrita y despidió a la escritora que tenían en ese entonces a Marisa Garrido y mandó a traer un escritor de cine como ella venía del cine, trabajaba en el cine y había estudiado cinematografía entonces trajo un escritor de cine para que reescribiera lo que había hecho Marisa Garrido aunque los ejecutivos de Televisa no estaban de acuerdo con estos cambios que ella estaba haciendo y que estuviera trayendo a Televisa tanta gente del cine porque ya ellos tenían su grupo de gente de televisión porque creo que actualmente existe todavía ese estereotipo de que hay gente de cine y gente de televisión que hay actores de cine y hay actores de televisión cuando en sí son actores y pueden interpretar todo lo que le pidan si son buenos pero en ese momento no estaba muy de acuerdo que ella estuviera trayendo tanta gente de cine a los foros de Televisa sin embargo los convenció, la dejaron trabajar como ella quería y dio un gran proyecto que incluso empezó a las 7 de la noche y luego la pasaron a las 9 porque funcionó muy muy bien El pecado de Oyuki fue su primera telenovela como productora ejecutiva fue la primera vez que Televisa confió en ella y le dijo produce esta historia que estaba basada en la historieta del mismo nombre escrita por Yolanda Vargas Dulce y publicada en 1949 esta historia fue protagonizada por Ana Martín y Boyolmi con las participaciones antagónicas de Salvador Sánchez, Marta Roth y Cecilia Gabriela para hacer esta historia, para hacer su primera telenovela en Televisa Lucy Orozco dejó su puesto en el Instituto Mexicano de Cinematografía y se encargó de la historia en un principio se pensaba grabar toda la historia en Japón pero obviamente por costos era muy caro, era muy elevado y Lucy Orozco ideó otro plan de rodaje, ideó otra idea de producción y acá solo hicieron dos meses de viaje a ese país estudiaron todo como eran las ciudades para luego recrearlo en la Ciudad de México por lo tanto allí recrearon calles de Tokio y otras ciudades de Japón en el Cerro de La Jusco ubicado cerca de la Ciudad de México y en 20 hectáreas lograron recrear todos estos pueblos de Japón donde se suponía transcurría la historia de Oyuki Lucy también realizó dos telenovelas más que fueron Gente Bien en el 97 protagonizada por Patricia Manderola y Mario Cimarro co-protagonizada por Elena Rojo y Las Secretas Intenciones en 1992 protagonizada por Cristian Castro, Alejandra Procuna y Yolanda Andrade con las participaciones antagónicas de Elena Rojo y Silvia Pasquel si ustedes tienen una telenovela favorita de Lucy Orozco bueno comenten acá en los comentarios cuál es su favorita de ella o si tienen un conteo diferente a este que yo hice sería maravilloso si Lucy Orozco vuelve un día a Televisa a producir historias porque era una gran productora de telenovelas contaba historias muy interesantes y en esta época estaría bueno que ella hiciera estas historias y capaz ahora sí serían mejor valoradas que antes por lo menos Ramona que es mi telenovela favorita de ella quizás en una época como ahora sería mejor valorada o en una plataforma de streaming serían mejor valoradas que en televisión porque actualmente pasa con muchas historias que en televisión no funcionan porque simplemente no da para ser vista en televisión tradicional sino más en plataforma como por ejemplo la última telenovela de Pedro Damián Like que no es en mis historias favoritas porque creo que ya no estoy en esa edad de ver ese tipo de historias pero no era una historia mala sin embargo en televisión no funcionó pero creo que si fuera para una plataforma como Netflix quizás sí funcionaría porque es una historia joven yo creo que si tuviera 14, 15 años Like me habría encantado pero los chicos de esa edad actualmente ven más streaming pero bueno ustedes coméntenme acá si hacen un conteo diferente de las telenovelas de Lucy Orozco si posicionan una por encima de otra o cómo lo harían y los estaré leyendo pero también les recuerdo seguirme en Instagram suscribirse acá en YouTube e ir a visitar mi página web donde van a encontrar dos contenidos nuevos como los actores que ya merecen un protagónico urgente y las diferencias entre Teresa de Salma Hayek y Teresa de Angelique Boyar los veo en otro video y los estaré leyendo en los comentarios de acá y de la página web chao 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 Gracias por ver el video.